¡Suscribete! 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 Pero esto sí pesa Yo voy a llevar mis tacos Comita A ver Esta cosecita como liviana Yo me voy a poner a trabajar Pero Pero y la pierna que estaba en el camión ¿Qué disto? Ay, ay, bueno la hayan Pero yo lo traía Este camión no sirve para no No sirve ni para cargar una pierna más chiquita La voy a llevar una con una Aja, se mamó Ay, Dios mío, de nuevo Este camión no sirve para no Yo le voy a aportar Este camión no sirve para no Y yo sé que no sirve para no Y yo sé que no sirve para tener un camión que no sirve Y ahora como yo voy a llevar esa pierrita para allá arriba Pero, pero tú a verás Le guardas yo otra oportunidad Y si no lo logras Le guardas yo a verás Ay, Dios mío, ¿dónde será que está mi camión, papá? Dios mío Ay, yo no lo veo ¿Dónde será? Ay, Dios mío Pero, pero ¿qué? Ópera lo que el camión de la cojo Ya, eso Ya, aquel ¿Me quiere? No me quiere Ojalá que me quiera Me quiere No me quiere Por fin que logré encontrar mi camión Ahora sí es verdad que voy a por ahí terminar nadie llevó a esta piedra, pero, pero, espérate, este camión no sirve para nada, ya le como llegó a llevar a esta piedra, yo tengo una idea, yo voy a buscar a mi amiguito, chanchi, tú a verás, pero mira a mi amiguito chanchi allí, amiguito chanchi, dime amiguito amiguito chanchi, tú me puedes ayudar a mi casa a recoger una piedra, que son muy pesadas, bueno, si esas piedras pesan mucho, yo no te voy a ayudar, no, esas piedras no pesan nada, esas piedras son así de chiquiticas, ah, pues está bien, vámonos, vámonos, amiguito, amiguito chanchi, mira la piedra que yo te dije a ti, es ideale, pero tú dijiste que esas piedras eran chiquiticas y son grandotes, igual que yo, yo no te dije que eran así de chiquiticas, yo te dije a ti, que fue lo que yo te dije, mejor y vámonos, tú me engañaste mejor y a mi fue, amiguito chanchi, mejor y a Silenci, ven a ayudarme, y que es lo que yo tengo que hacer, yo quiero que tú me ayudes a llevar todas estas piedras para allá arriba, y como que tú no puedes llevar esas piedras de ahí para allá arriba, mejor que esto tú me digas que los guasillos son, está bien, yo te voy por aquí mismo sentado, yo de aquí te voy a mirar, que el marquillo nunca sabe ser de nada, ah, pero espérate, esto sí está fácil, yo voy a montar las piedras de ahí, vamos Sandy, vamos, que el marquillo nunca sabe ser de nada, que es una, 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 que es una ya me voy, me voy, adiós, no te apures, yo te agarro, otro día no te voy a ayudar a ser y no, esto sí está como boliviano, paro, las flujas están secando, sí, sí, así, acción acción vamos, ponte, acción qué pasó miren que aquí tú venía, siempre le pedí a papá dios, a enseñárselo bolitas 1, 2, 3, acción qué me pasó, eh, me lo encarito que siempre te haría, que le pedí a papá dios, dame que tenía solo bolitas 1, 2, 3, acción te diría, che, qué fue que me pasó acuérdate con ni una pared, tiene que acercarse tu también y loco, yo siempre lo estaba buscando y no me dicen al pendejo, cualquiera te trae acción ahora si es verdad que como yo voy a poder llevar como yo voy a poder llevar toda esta vieja si siempre se está ay yo tengo ni idea por fin ponegre venga amiguito que estamos llegando mira amiguito chanchi, esa es la piedra que vamos a transportar pero tu dijiste que la piedra era en a acción y que es lo que yo voy a hacer maquillo, dime y esta va para allá después, acción y como que tu no puedes llevar piedra de ahí para allá arriba mejor que esta tu media y que lo voy a hacer yo solo acción este maquillo nunca sabe ese de nada ah pero mira que es fácil y el agua monta y todo y me lo voy a llevar para allá arriba no hablen, acción ya le tomo el kilo, nunca sabe ser de nada ah pero mira que es fácil el agua monta y todo y el agua lleva para allá arriba ahí estamos ahí y Yale lo logró Acción Yale, ¿cómo tú lo lograste? Acción Mike, quiero una pregunta ¿Y cómo fue que tú no pudiste subir a piedras y yo la subí de una vez? Acción No, amiguito, Chanchi No es que yo no podía Es que Es que Yo me voy, me voy, adiós Cortes comerciales